¡A la viscola! ¡A la viscola! ¡A la viscola! ¡A la viscola! ¡Tan ile las côngروciales! ¡Á la viscola, a la viscola, a la viscola! ¡Vale! 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 ¡Vale Encore, 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 encore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, já ¡Gracias, já ¡Gracias, chá ¡Gracias! ¡Gracias, chá ¡Gracias! 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 ¡Vale, Israel! 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 ¡Vale! ¡Vale, Israel! ¡Vale, Israel! ¡Vale, Israel! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Balé! ¡Inclusandarte aquí! ¡Balé! ¡Ahí no pus siempre央 de Báá! ¡Balé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la paten! ¡A la paten! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡MURICA! ¡MURICA! ¡MURIPETE! ¡MURIPETE! ¡Vamos a subir! ¡MURIPETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!